Y lo que quiere es menearse al pueblo, solo han mentido. Hoy lo que quiere es menearse al pueblo, solo han mentido. Y no me explico, Dios mío, lo que pasa en el país. Aquí ninguno es feliz, puro engaño y corrupción. ¿Qué pasará en la nación si se muere la raíz? Hoy lo que quiere es menearse al pueblo, solo han mentido. Y no me explico, Dios mío, lo que pasa en el país. Aquí ninguno es feliz, puro engaño y corrupción. ¿Qué pasará en la nación si se muere la raíz? Los corruptos andan sueltos, todos andan amparados. Unos porque han gobernado, otros mejor ni les cuento. Unidos harán la gracia de acabar con el país. Secando así la raíz que se llama democracia. Hoy lo que quiere es menearse al pueblo, solo han mentido. Y no me explico, Dios mío, lo que pasa en el país. Aquí ninguno es feliz, puro engaño y corrupción. ¿Qué pasará en la nación si se muere la raíz? Hoy lo que quiere es menearse al pueblo, solo han mentido. Y no me explico, Dios mío, lo que pasa en el país. Aquí ninguno es feliz, puro engaño y corrupción. ¿Qué pasará en la nación si se muere la raíz? La angustia que se vivía y cansados de aguantar, hizo a las armas voltear en aquel famoso día. El sistema tambaleó, aunque la verdad sea dura. Si vuelve otra dictadura, recemos todos por Dios. Hoy lo que quiere es menearse al pueblo, solo han mentido. Y no me explico, Dios mío, lo que pasa en el país. Aquí ninguno es feliz, puro engaño y corrupción. ¿Qué pasará en la nación si se muere la raíz? Hoy lo que quiere es menearse al pueblo, solo han mentido. Y no me explico, Dios mío, lo que pasa en el país. Aquí ninguno es feliz, puro engaño y corrupción. ¿Qué pasará en la nación si se muere la raíz? Al PP lo quitaron, por todos es bien sabido. Pero hay muchos mal nacido, que a los precios aumentaron. Subieron las medicinas y de la carne ni hablar. Y él iba pa' rematar, al pueblo no le dan vida. Hoy lo que quiere es menearse al pueblo, solo han mentido. Y no me explico, Dios mío, lo que pasa en el país. Aquí ninguno es feliz, puro engaño y corrupción. ¿Qué pasará en la nación si se muere la raíz? Hoy lo que quiere es menearse al pueblo, solo han mentido. Y no me explico, Dios mío, lo que pasa en el país. Aquí ninguno es feliz, puro engaño y corrupción. ¿Qué pasará en la nación si se muere la raíz? El glorioso presidente, hoy todo lo ha congelado. Es que si fue mejorado, su endemoniado paquete. Hoy menearse lo que queda, nos irán a exterminar. De hambre nos van a matar y que se salve el que pueda. Hoy lo que quiere es menearse al pueblo, solo han mentido. Y no me explico, Dios mío, lo que pasa en el país. Aquí ninguno es feliz, puro engaño y corrupción. ¿Qué pasará en la nación si se muere la raíz? Hoy lo que quiere es menearse al pueblo, solo han mentido. Y no me explico, Dios mío, lo que pasa en el país. Aquí ninguno es feliz, puro engaño y corrupción. ¿Qué pasará en la nación si se muere la raíz?